... Jorge, se cumplen 22 años de la creación del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Bombal y te encontró siendo jefe y ahora te retirás, ya una vez pasados estos 22 años. Sí, la verdad que me cuesta, me cuesta mucho decirlo que me tengo que retirar porque cumplí mi ciclo, pero ahora a los 55 años nos tenemos que retirar y queda a cargo el jefe Luis Medero que realmente se lo merece de tanto año que estuvimos juntos y tanto mérito que hizo dentro de la institución. Vos estás desde los inicios de esta institución y qué te deja a vos haber sido bombero y haber alcanzado el rango máximo que es jefe del Cuerpo Activo. Y bueno, me deja muchas alegrías, muchas tristezas, pero más alegría que tristeza. Y el reconocimiento siempre de la gente hacia nosotros, hacia la institución y siempre el acompañamiento de la comisión directiva en apoyo total a nosotros, a los bomberos voluntarios. Y en este nuevo año de vida, Luis, la Asociación Bomberos Voluntarios te encuentra como jefe y ahora tenés un compromiso mayor. Sí, sí, por supuesto. Ahora tengo un compromiso de llevar a todos los muchachos adelante, como lo hizo Jorge, ve como lo venimos llevando hace muchos años. Esto es toda una familia, o sea, el asunto es encaminarlo y después ya ellos van solos. ¿Y cómo festejaron este día, este cumpleaños del Cuerpo Activo? Bueno, con una cena que invitamos a la comisión, a los muchachos, y le vamos a hacer la despedida a Jorge.